Quiero revelaros a lo que he estado dedicado estos últimos días. ¿Al fin? Bueno, pues cuéntanos ya, sin más preámbulos. Debes saber que la crisis del banco americano me ha hecho pensar en un tipo de negocios que estoy convencido que en los próximos años estará al alza y que podría ser la solución en nuestros problemas. Ya sospechaba yo que no te quedarías quieto ante la derrota. Qué bien me conoces, Carmen. Bueno, pero ¿qué negocio puede ser ese que lleva tantos días callando? Las compañías de seguros. ¿De seguros, dice? Sí. Sé que en España este tipo de compañías todavía no son lo suficientemente grandes como son en otros países. ¿Entonces crees que esa situación cambiará? Estoy convencido de ello. Están en plena fase de crecimiento. Por eso he pensado que lo mejor sería invertir en una de ellas. Seguros, la tizona. Sería una buena manera de salir de esta situación delicada que estamos atravesando. Vale, después del asunto del banco americano, obviamente no puedo dudar de su olfato para los negocios. Pero es que se le olvida un pequeño detalle, que no tenemos nada de dinero que invertir. Antoñito tiene razón, suedro. Vamos, que aquí estamos con una mano delante y la otra detrás. Lo sé. Y por eso he pensado que lo mejor es hacer del defecto una virtud. Voy a hablarle de esta inversión a todos los vecinos afectados por la quiebra del banco americano. ¿Y en qué podrían ayudarnos ellas? Muy sencillo, Lolita. Este negocio consiste en una inversión que se revaloriza muy rápidamente. Es cierto que es una cantidad grande, pero si cada vecino pone lo que pueda en función de sus posibilidades, podremos salir del agujero. Pero no lo comprendo, Ramón. Todo el mundo está muy comprometido económicamente. ¿De dónde se supone que va a salir ese dinero que precisamos? Bueno, seguro que abajo de los colchones a Tor le queda algo. Eso es. Por poco que sea, podremos reunir algo de dinero. Eso es. Juntos podemos. Si cada vecino pone su parte, podríamos llegar a tener la cantidad necesaria para una primera inversión. Esa inversión se va a revalorizar y con los beneficios podemos seguir reinvirtiéndolos. Y así al final recuperaríamos nuestra antigua situación económica. Justamente. Juntos podemos ser muy fuertes. Ramón, yo creo que todo el mundo va a apoyar tu idea. ¿Y sabes por qué? Porque todo el mundo confía en ti. Y además, necesitan una salida. Y yo un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!